Bienvenidos al segmento éxito y fama con Maru Castillo. Hola hola. Más que nunca el mundo necesita amor y en el 2023 nuestros los 50 más bellos lo celebran en todas sus facetas. Amor a su arte y fans, amor a los suyos, amor a lo que lo rodea. Sí, amor a sí mismos. Los artistas en esta categoría, los guerreros, han librado titánicas batallas para ganarse sus lugares, para salir adelante, para aceptarse tal cual, para hacerse ver y oír y sobre todo respetar. Aplausos a todos por dar el ejemplo que todo se puede y hay vida para rato. Empezamos con dos grandes amigas, Adamari y Chiquibaby, y ellas le comentarán cómo se siente. Gente linda, un besito muy muy grande para todos, a todos los que nos están viendo a través de este live con mi comadre, querida, Chiquibaby. Saludos a la gente que nos está viendo en Facebook a través de Chiquibaby y en Adamari López en Instagram. No nos podemos poner de acuerdo. No, bueno, aquí estamos las dos, ella más arreglada como ven. ¡Ay, no es cierto! Y yo, de cara lavada y con el pelo mojado. Pero para que vean que la que es bella es bella y no necesita ni un gramo de... Yo sí necesito un poquito... ¿Cómo que la que es bella? Yo necesito... Tú eres espectacular. Yo necesito un poco de pestaña postiza. Yo digo, chiquibaby. No, yo creo que ella está acostumbrada a maquillarse y yo no, entonces vinimos como somos, la una y la otra. Bueno, aquí queríamos hacer, ay Dios mío, experiencia, que tampoco es que tengo que enseñar tanto. Ah, sí. No, a ti te gusta enseñarme. La verdad, o sea... Respetame delante de la gente. Bueno, es que tienes lo tuyito. Pues si el que no enseña no vende. Así es. Pero bueno, nos unimos aquí en el día de hoy para saludarlos. Nosotros nos juntamos a cada rato. Pero hoy tenemos una noticia que darles. La verdad que sí. Una noticia muy padre. A lo mejor algunos ya lo vieron porque acaban de decirlo hace unos minutos. La verdad que yo me sorprendí mucho. No, no me esperaba. Creo que hemos pasado por momentos muy, muy curiosos en los últimos meses. Y cuando me dieron esa noticia me dio mucho gusto. Pero cuando me dijeron que era contigo me dio mucho más gusto. Miren, es que a mí yo cada cosa que hago con Chiqui me da mucho placer, me divierto mucho, nos reímos mucho cuando estamos juntas. A cada rato también nos hemos juntado para... De reírse de mí, de hacer todo el ridículo que hago todo el tiempo. No, no es cierto. Que hay un montón de gente conectada. Y les agradecemos a todos que estén aquí con nosotros. Entonces, dicho lo que dijo Chiqui Baby, de que le daba gusto poder... Pero ya vas a decirlo. No, poder hacer esto juntas. Y que le sorprendió. A mí no me sorprendió. Porque yo disfruto mucho cualquier cosa que haga con Chiqui, como les dije. Y creo que nuestro conocer o nuestro paso por el programa hizo que nos uniéramos mucho. Ella me dio la oportunidad de ser la madrina de su princesa Capri Blue. Y yo me siento muy afortunada y dichosa de ser la madrina de esa preciosura. Y que ahora nos hayan dado la oportunidad de estar nuevamente juntas y de inventarnos nuestras vainas. Me pareció increíble. Bueno, creo que la gente lo ha pedido. Quieren vernos más juntas. Y entonces esta es una gran oportunidad para mostrarles que seguimos juntas, que seguimos unidas. Y seguiremos apoyándonos en los proyectos que hagamos juntas o separadas, por supuesto. Porque sí, efectivamente cosechamos una muy bonita amistad. Y yo soy muy bendecida de tenerte en mi vida. Ser la madrina de Capri Blue. Pero obviamente la Mari está acostumbrada a que le hablen cada año y le digan que ella es una de las más bellas. ¿O no? No, la realidad es que no, no estoy acostumbrada. Cada vez que me llama, me da emoción, me siento halagada y siento que es un privilegio y un honor que me pongan en esa lista. No, la verdad es que te lo mereces porque eres una mujer bella por dentro y por fuera. Ahora, ahora, has estado en los 50 más bellos en muchas ocasiones. ¿Te acuerdas cuántas? En varias, no, no sé en cuántas, pero... Ahora dime, dime algo. ¿Esta es la primera vez que estás con alguien en los 50 más bellos? Sí, es la primera vez que estoy con alguien. Digo, porque has estado, por ejemplo, en la portada con Alaya Preciosura, pero en los 50 más bellos nunca te había tocado compartir una fotografía, ¿no? No, nunca me había tocado en los 50 más bellos compartir una fotografía y en esta oportunidad Stephanie y yo estamos como dos de las figuras juntas que hacen parte de esta edición de los 50 más bellos de People en Español. Nos acaban de anunciar, estamos bien emocionadas. Cuando nos dijeron, yo me quedé en shock porque yo dije, ¡ay! Una de las más bellas este año. Miren, miren otra bella que hay aquí. Otra bella. Miren esta bella que hay por aquí. Hola, mi amor. Estamos dando el anuncio de las 50 más bellas, ¿cómo ves? De People en Español. Y tu mamá es la 49 y yo soy la 50. No, no, no. Mira, entonces, no es así. Tú eres la 47. Ah, no, tú eres la 48, yo soy la 49 y Alaya es la 50. Ella es la 50. ¿Qué te parece? ¿Te gusta vernos en las portadas y en las revistas y que nos juntemos? Ayer, ¿dónde estábamos? En la casa. En la casa. En la casa de Chiqui Baby. Con otra belleza. Con otra bella. ¿Cómo se llama la otra bella con la que estabas jugando? Capri Blue. Capri Blue. Bueno, que el año pasado, debo de confesarle, fue la primera vez que a mí me eligieron para estar en la revista. Obviamente me han hecho unas lindas portadas y muy agradecido siempre con People en Español. Pero fue la primera vez que entré a la lista de los 50 más bellos y me encantó porque también fue como de mamá, en la lista de mamás. Capri Blue tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Bueno, yo hace rato creo que no salía entre los 50 más bellos de People en Español, no recuerdo. Creo que en los últimos años no había estado. Y en este año pues tuve esa oportunidad. Hicimos una sesión de fotos súper linda, súper divertida. Gracias.